Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario El Portal. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que en Estados Unidos hay alrededor de 800 mil veracruzanos, de los cuales al menos 80 mil son jóvenes estudiantes identificados que son vulnerables a ser deportados y el gobierno de Donald Trump cumple su palabra de hacer deportaciones en próximas fechas, aseguró Carlos Garrido de la Calleja, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana y experto en temas migratorios. La unidad nacional debe ser la piedra angular de la estrategia y las acciones hacia dentro del país y hacia el exterior, sostuvo el presidente Enrique Peña Nieto en un mensaje transmitido en cadena nacional expuso que uno de los grandes desafíos de este año es construir una relación positiva con el gobierno entrante de Estados Unidos, pero por sobre todas las cosas debemos tener presentes que México cuenta con un gran activo, la unidad nacional. La autonomía presupuestaria a la Universidad Veracruzana significaría no estar al vaivén de quien ocupa la gubernatura y el apoyo de recursos esté claro en términos porcentuales y no dependa de intereses de partidos políticos, afirmó la rectora de la UB, Sara Ladrón de Guevara. El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares expuso que el sistema de salud de Veracruz, particularmente el que está a cargo del gobierno del estado, está enfermo de corrupción, está enfermo de abandono, de desorden. Esto luego de escuchar el diagnóstico de cómo encontraron la Secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Salud de Veracruz. Un total de 100.000 veracruzanos ha tramitado cambios en su credencial de elector o la reposición ante pérdida o deterioro y está pendiente su entrega en los diferentes módulos, informó el titular del Registro Federal de Electores, Sergio Vera Olvera. El secretario regional de la CTM en Veracruz, José Luis Lagunes Morales, consideró que uno de los retos del recién designado como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara, es lograr una unidad en la militancia priista de esta ciudad. Jóvenes mujeres de Poza Rica, al igual que en otras partes del país, se encuentran en riesgo ante una nueva droga que utilizan en antros o centros de diversión, mismas que es colocada en sus bebidas, aunque no tengan alcohol para que pierdan el conocimiento, siendo víctimas de agresiones por parte de sujetos que no logran identificar. El delantero de los Tiburones Rojos de Veracruz, Eduardo Herrera, aceptó que esta semana será de vital importancia, ya que hoy recibirán al Toluca en la Copa MX, en busca del primer triunfo en el certamen para mantenerse en la pelea para clasificar a la segunda ronda y el viernes se medirán a Jaguares, equipo con el que se lucha palmo a palmo por la permanencia en primera división. El subsecretario de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación de Veracruz, Uriel Flores Aguayo, aseveró que el tema de vestir con decoro se atendió en tiempo y forma de manera directa por el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. En el caso de los policías municipales de las Choapas, privados de su libertad ilegalmente y encontrados sin vida en el estado de Tabasco, está involucrada la delincuencia organizada y serán las autoridades de la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República los encargados de investigar, señaló el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castano. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter y también a través de nuestra página elportal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También los invito a que se suscriban a nuestro periódico impreso, el portal al 8137820 extensión 102. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. Gracias. 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 Gracias.